Para algunos cuantos tweets Cuando terminen de anunciar a todos Y ya sea 100% seguro que no estoy en la serie Voy a poner unos cuantos tweets de odio A la cuenta de Tortilla A los administradores A Everon A Juli A Bootcat A Auron Pues uno que otro tweet insultándoles directamente lo haré Y haremos también nuestra serie de Minecraft Que en caso tal de yo no estar en Tortilla Iniciará dos horas antes Del inicio de Tortilla El mismo día Solamente dos horas antes ¿Ok? Entonces No tengo aún gente fichada No voy a estar en Peneland Me di cuenta de que Visita